...de otro sitio o de otro, está claro que es una de las mejores voces que hoy escucha el mundo. De ella se dice que tiene en su voz la magia del rey Midas para convertir en oro todo lo que canta, pero su mayor fortuna la amasó con el reconocimiento mundial de su talento. Hoy está entre las grandes, pero además ella es de las mejores. Con ustedes, damas y caballeros, Rocío Jurado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dos años llevo esperando este momento. Dos años llevo esperando. Y yo, yo. Pero es más difícil de pillar que induráis con la bicicleta, porque estás todo el día de un lado para otro, de aquí para allá. Bueno, estar estás bien, ¿no? Estoy bien. De todo hay. Hay días que está una mejor, otros días peor, pero vamos, en general, bien. Gracias a Dios. Bueno, he estado a punto de traerte a este programa como caso humano porque posiblemente estás entre las diez abuelas más guapas del mundo. Y no sé si de las más guapas, yo creo que habrá muchas más guapas, pero creo que soy de las más felices. Pero no te sientes rara con el título de abuela, ¿no? O sea, todavía no me acostumbro porque estoy con la niña y muchas veces le digo, tu tita, tu madre, tu tata. Hasta que llego a abuela me cuesta dos o tres palabras primero. Pero bueno, es mi nieta y estoy orgullosísima. ¿Y eres de esta abuela paliza que está todo el día con... ¡Ay, mi niña! Me temo que sí. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Le dice de todo, además, a la niña. Me temo que sí, que soy de las que en el momento que veo que la niña... Además que la niña, la niña tiene un afán de protagonismo tremendo. La niña con lo chica que es. La niña es una cosa tremenda. En el momento que ve que no se le hace caso, le entra una inquietud y se pone incluso a llorar y todo. ¿Una crudina que has pedido? No, no. Una cosita en condiciones porque estoy... Ah, voy a ir, voy a ir. Bebe, bebe. Oye, la juventud del matrimonio de tu hija... Es que el agua que tenéis aquí es de grifos. Y yo tengo que tener siempre agua de... ¿Cómo que de grifos? De botella. Yo me he gastado un dinerito, porque además te aseguro que vienen las partidas. Me he gastado un dinerito en botellas de agua que me sale el programa de agüita nada más, porque cada invitado hay que abrir una botella nueva y... No, no. Y mucho gasto estoy viendo ya con eso. A mí me han dicho que es que era natural de aquí y digo, pues... No, mi amor, tú todo lo que tú quieras. ¿Tú quieres una toniquita o no toniquita? Te preguntaba yo si la juventud de tu hija al principio te hizo pensar. Es difícil un matrimonio que funcione con esa juventud. No ha creado ningún problema. Hombre, por lo pronto no. Ellos están enamoradísimos. Una pareja preciosa. Verlos juntos es una envidia, vamos. Aunque yo también estoy un poquito con un romance continuo desde que conozco a José. Pero es que en ellos, como se ven tan jóvenes, tan guapísimos, tan ilusionados, tan enamorados, la verdad es que es una maravilla mirarlos. Y por ahora, pues, es una gloria, es glorioso verlos. Lo que ocurre es que una siempre se pone, cuando ya se tiene la experiencia, en que se han metido en esto del matrimonio demasiado pronto. Eso es verdad. Y eso lo saben todas las madres, que es la aprehensión que tienen siempre todas las madres cuando los hijos se casan muy pronto. Pero yo, mientras que los vea como están ahora mismo, feliz yo también. Oye, cuando se hacía la gracia, por otra parte muy ocurrente, que decían, Antonio David, deja de ser guardia civil y pasa a ser guardia jurado. Esa es de las mejores, ¿eh? Yo esa no la había oído. Esa es buena, ¿eh? Me han dicho muchas, pero esa no la había oído, ¿no? Esa es buena, esa es buena. Pero bueno, no, él es un enamorado del cuerpo. Y... Oye, ¿y se van a ir a vivir a Madrid? Es un guardia civil vocacional, porque es de padre, además de tradición, de tíos, de hermanos, de cuñados. No, es una familia toda de guardia civil, o sea que es una persona que quiere muchísimo su profesión y entonces pues es un niño que para nada ha pensado en dejarlo, por lo menos que yo sepa. Oye, tú que eres tan madrera, ¿nunca te ha entrado la venada de la adopción a ti y a José? Una vez nos lo dijeron y nos lo preguntaron, oye, ¿os gustaría adoptar un niño? Digo, hombre, por hacer un bien y es una cosa muy importante. Yo creo que había que tomar conciencia de tantos niños que hay en el mundo sin padres, niños no deseados, niños abandonados, niños que salen de una guerra o de esos momentos tremendos que manda la vida sin sus padres. Y entonces yo creo que proporcionarle un hogar a niños como eso es un motivo para pensarlo y pensar que la conciencia Dios nos la ha dado para algo o la tenemos para algo. El ejercer eso tan maravilloso que es la piedad, la hermandad, pues sería una cosa preciosa. Entonces yo dije, bueno, posiblemente lo pensemos más adelante. Entonces dijeron enseguida, ay, ¿qué quieren? No, pues todavía no lo hemos pensado tan seriamente como para ejecutarlo. Pero sí vamos a pensarlo porque no solamente nosotros, sino a personas que tienen posibilidad de atender, de mantener, de educar, de proteger a esos niños, yo creo que sería muy importante que nos lo pensáramos los que de alguna manera Dios nos ha dado tanto. La vida nos ha dado muchas cosas bonitas y muchas posibilidades y eso de compartirlo me gusta. ¿Has conseguido que José ya no cante en casa o estás todavía negociando? No, hombre, José, yo quiero que cante. Me han dicho que no canta mal con todo, ¿eh? No canta mal. Hombre, cuando se pone un poquito puesto, canta regulines. Pero José es un hombre con una alegría tremenda. Es un hombre serio, es como su toreo, es serio, pero también tiene esos momentos que nos gustan las mujeres de nuestros maridos. Nos gusta ver a nuestros maridos que están gozando, que están disfrutando con un día bonito, familiar, y que de pronto cualquier andaluz, tú lo sabes, cualquier persona, no solamente en Andalucía, sino en muchos sitios del mundo, no solamente en España tampoco, cuando un hombre ve a toda su familia unida y hay una fiesta, aunque a veces resulte un poco patoso, salen y hacen o echan una patadita o hacen un cantecito, y entonces eso es muy bonito, es una cosa que yo no quiero. Mi padre era un hombre mágico. Mi padre, Fernando Moedano, era un hombre que era maravilloso. Adoraba el mundo de los gitanos. Le llamaban el pare de los gitanos porque atendía a todo el mundo. Quería mucho a los gitanos, quería mucho a las personas que lo necesitaban, aunque él no tuviera, de lo poquito que tuviera los repartía, acogía a la gente. A mi madre la tenía siempre insultada, porque le traía siempre gente a casa, o para jartarlo, o para vestirlo, o para lo que fuera, pero él era así, era maravilloso. Y cuando él se ponía un poquito alegre, cantaba y bailaba, que quitaba como torcentillo. O sea que cuando veo a mi marido que está un día a gusto y que canta, pues me parece que estoy con mi padre, que es el hombre que más he amado del mundo a mi padre. Cuando tu padre con 36 años, 36 años tenía cuando murió tu padre, vosotros os quedasteis con la calle para correr, ¿no? Sí. Realmente en la chipiona de hace aquellos años, tu madre peleó para sacarlos adelante, tú te presentaste a algún que otro concurso y te voy a decir... A algún que otro no, me presentaban todos los que... A todos, tú ganaste alguno, además. En todos los que me decían envío, decían yo quiero. El primer premio que ganaste en tu carrera fue una botella de gaseosa, unas medias de nylon, un corte de tela para un vestido. Y 200 pesetas. Y 200 pesetas. No se te olvide que fueron muy importantes. Aquello fue una vuelta por la rebaja o un premio de verdad. No, es que eso era un premiazo en ese momento. Claro, era el máximo premio que se daba. ¿Qué cantaste aquella vez? Aquel día, bueno, es que fui a varios concursos. El primero fueron unos fandango con Verdiale que cantaba Gracia Monte, que era... Amor, que no viniste amor, la otra noche y la pasada... Era muy bonito. Acábalo, acábalo, acábalo. Y el caminito andalón, que sabiendo que te esperaba.